El Espíritu Santo 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 No pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor, solo un momento. Esto, esta vez, podría ser distinto. Debe serlo. Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás sí. Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno. Entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sé a qué nos bañan a multar. Pues vaya ayuda. ¡Súpera! ¡Ah! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Hay alguien? ¿Dónde se ha metido? 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 ¿Qué? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡Suscríbete al canal! ¡Te necesito el pollo! ¡Te oigo! ¿Quiénes oís? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¡No me jodas! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirre. Aguirre. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Arroba. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ugh! ¡Ahí está! ¡Mi cuerpo! ¡Qué coño! ¡Mierda! ¡El forastero! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Unito yo! ¡No! ¡Por favor, mas, por favor! ¡No! ¡Leo! ¡No! 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 ¡Bueno,ace! ¡Suscríbete! 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 ¡Será una broma! ¡No es mi día de suerte! Intenta preparar esto No, 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 no ¿No siente nada? ¡Joder! 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 ¡Vamos a arrochir de pedazos! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! Él nos invoca Tenemos que servir A Lord Sadler Todopoderoso ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? ¡Suscríbete al canal! Un molino Recibido Y ten cuidado Corto ¡Suscríbete al canal! 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 Esta gente está loca. 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 Ahí va. Ahí va. Esta gente está loca. Ahí va. Esta gente está loca. 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 Ahora no me jodas. ¡Ahí va eso! ¡Date de ti, infácil! ¡Mierda! ¡Cuerpo! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr! ¡No estoy ahí! ¡No sé que estás ahí! ¡Un forastero! ¡Ahí va eso! 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 ¡No vas! ¡No vas! ¡No vas! ¡No vas! ¡Ahí va eso! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te puedes esconder ¡El forastero! ¡El forastero! ¡El forastero! ¡Gracias! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Gracias! 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 ¡Otra vez, Zen! ¿Quién eres? ¡No te muevas! ¡Gracias!